Muchos sacerdotes y laicos están acompañando a jóvenes de nuestros barrios y la solución, o ir saliendo de estos problemas, es un abordaje global. Hay problemas familiares, afectivos muy profundos, problemas de soledad honda entre los jóvenes, problemas de hábitat, problemas de salud, problemas que tienen que ver con la educación, con la exclusión social, pero todos los problemas deben ser abordados de un modo interdisciplinar, no de un modo compartimentado. Y en esto, nosotros, les decía hace un ratito que tenemos el privilegio de estar junto a los pobres, nosotros tenemos una misión que cumplir. Desde ese lugar queremos hablar. El tema es trabajar mucho en lo que nosotros llamamos la conversión pastoral, es decir, todos los cambios que sean necesarios para que la Iglesia esté más cerca de la gente. Lo segundo es tomar como línea de acción la encíclica del Papa Laudato Sic, donde habla del cuidado de la creación, del cuidado de la vida, en donde creemos que están los grandes lineamientos para que trabaje la Iglesia y para lo que necesita el país en este tiempo, en donde a partir del cuidado de la vida se establecen los valores sobre los cuales se organiza la comunidad. No es solamente una encíclica sobre ecología, va mucho más allá. Y lo tercero es trabajar mucho en el diálogo, en el encuentro, la cultura del encuentro que llama el Papa Francisco y que en Argentina necesitamos mucho fomentar al máximo.